hoy vamos a salir medio desnudos ah si venga tirale ahí venga vamos a pasar por ahí por el taller ahí medio en pelotas ya verás, medio en pelotas voy a ir por la calle por lo tanto estamos en el barrio no salen las señoras con la bata si 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 vamos de quienes venga tírale venga venga vamos vamos cariño venga tírale ahí es que esos poco duran mucho le estaba durando me parecía muy raro porque taira en un día le quita por eso tairan un día el silbato ya se lo ha roto por eso os va a pegar un síncope con el calor y ahí venga a tirar y venga a tirar venga 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 y hay que dejar de la comida y es rojita antes de la baja de mañana pues ahora mejor porque a las 3 de la tercera con que se me dice que hay un pico emplazas ahí y es un descojono todavía estáis así si 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 hay un día pase por aquí con el perro y tal Mostremos una cosa mejor que hacer No, 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 no... ...a ver, a la señora, a ver... ...a qué pellejo, vea, a ver...